Nos encontramos con el historiador Juan Carlos Santander Ontiveros de la Universidad Nacional y vamos a comentar su libro Entre vainillales y fusiles, la rebelión indígena en el Totonacapan de 1836 y 1838. Esta entrevista la hacemos en apoyo al programa del tercer semestre de Historia de México de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia Plan 2018. Te agradecemos mucho tu aportación. Pues nosotros trabajamos en este semestre, es el periodo en el que se dedica tu libro y hemos recomendado acercarnos a la historia nacional desde la historia local. Queremos saber cuál es tu visión de este periodo desde el punto de vista regional. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia de haber investigado y escrito este libro. Primero que nada habría que decir que uno de los asuntos historiográficos que están muy presentes en la historia que se ha escrito acerca del periodo es un seguimiento muy minucioso de la historia política. De modo que vamos a decir que la historia política ha dominado en la historia académica, por un lado, pero también en la historia que se enseña en las escuelas. Y eso desde luego que obedece a diferentes razones, sobre las cuales no voy a insistir por ahora, pero que por un lado nos ha obligado a los historiadores interesados en los fenómenos regionales y en la historia social especialmente, a hacer una historia desde una perspectiva distinta, que no necesariamente excluye lo político, sino que lo integra a una explicación donde en primer término tenemos a los individuos, a las personas. Y, como todo mundo sabe, que están, vamos a decir, insertos en un espacio específico. Entonces esas dos ideas, sociedad y espacio, nos van a dar la clave para poder adentrarnos en esto que conocemos como historia regional. Porque resulta que el periodo es muy interesante, desde luego, desde el punto de vista político. Diferentes acontecimientos van a estar marcando esta rebelión. Específicamente, como ustedes sabrán, el cambio de régimen federalista a centralista en el año de 1835, superficialmente nosotros podemos ver, cuando leemos los documentos que los rebeldes indígenas del Totonacapan dan a conocer a partir de diciembre de 1836, que es un movimiento de carácter federalista. Y en la revisión de los textos, de las historias que se han hecho sobre esta rebelión, nosotros encontramos esta particularidad, que se le trata como una rebelión federalista, que a partir de 1836 van surgiendo diferentes rebeliones en el país que se oponen al régimen centralista. Por ejemplo, en Michoacán, esa célebre rebelión de Gordiano Guzmán, o en Sonora, o bien del lado de Tamaulipas, que desafortunadamente no logran articularse con esta rebelión del Totonacapan, aunque hay un acercamiento con otro rebelde federalista, el general Esteban Moctezuma en San Luis Potosí. Y, finalmente, es en ese marco de la historia política, de unos rebeldes que están oponiéndose a la implementación de la república central o centralista. En esa perspectiva, o tomando en cuenta esa perspectiva, nosotros quisimos hacer una inversión del análisis. Esto es, cómo es que las personas que están participando de este movimiento social miran desde sus propios lugares de origen este movimiento, vamos a decir, despejando momentáneamente la clave federalista, para precisamente tener la oportunidad de mirar lo más profundo posible de qué estamos hablando, de quiénes estamos hablando. Y encontramos cuestiones bien interesantes, que, en primer lugar, el movimiento social es fundamentalmente indígena, de los grupos Tutunacú, de la zona de Papantla, y que con el pasar de los meses que inicia esta rebelión en Papantla, en 1836, van sumándose otros grupos étnicos, no sólo Tutunacú, de Papantla, sino también de la Sierra de Puebla, Nahuas, Botomíes, de Peguas, y Téneca. Entonces, esto ya le da un rostro muy distinto a lo que estamos acostumbrados a leer en la historia política, porque esa historia política tradicionalmente ha quitado la variable social. Esto es, aquellos personajes que hubo muchísimas, vamos a decir, pronunciamientos y movimientos políticos, azonadas militares, por supuesto, el periodo de la primera mitad del siglo XIX, es bastante fértil en este tipo de movimientos, pero frecuentemente se olvida quienes conforman las fuerzas, vamos a decir, militares, que van acompañando a esos líderes que deciden en algún momento pronunciarse en contra de la autoridad local, de la autoridad estatal o regional o de la autoridad o el gobierno nacional. Y nos empezamos a dar cuenta que a lo largo de la rebelión empiezan a surgir datos que nos van confirmando el carácter indígena de esta revuelta. Y que esta revuelta de 1836 al 38 nos remite a una historia previa a la guerra de independencia y aún más atrás al periodo colonial tardío. Porque resulta que el principal líder indígena de esta rebelión de nombre Mariano Olarte peleó durante la guerra de independencia al lado de su padre en la región llamado Serafín Olarte y resulta luego que los Olarte provienen de un liderazgo vamos a decir un tanto antiguo que se remonta como decía hace un momento a los motines coloniales de la década de 1760 que sufre la nueva España en diferentes regiones del reino de entonces. a ver déjame déjame interrumpir bueno estamos acostumbrados estamos acostumbrados a ver la historia de este periodo como la pérdida de 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 Texas el papel de Santana los problemas entre centralistas y federalistas casi desde la ciudad de de México que la sede del poder y como que todo lo demás que pasa en el país pues es es ignorado nosotros pensamos que el mejor acercamiento que se debe dar a la historia es desde lo regional ¿no? porque pues visitando las escuelas normales desde Campeche a Baja California de Veracruz a Guerrero pues son situaciones completamente diferentes que debemos acercar también hemos recomendado este trabajar estos estos grupos invisibilizados ¿no? los indígenas las mujeres los negros los niños los viejos ¿no? que existen y que tienen una interacción ¿no? entonces nos ha parecido muy importante platicar con Juan Carlos porque nos va a dar una perspectiva diferente ya desde la microhistoria de Luis González pues sabemos que cada cada patria chica tiene su propia lógica y vimos en en el estudio de este de esta región pues que no sea las lo que pasa a nivel central político afecta de manera diferente a las regiones y otro elemento muy importante que nos gusta del libro de Juan Carlos es esta visión más particular de la historia de los de los de los de los grupos indígenas que usualmente se ven como uno solo pero que son una particularidad en cada en cada región ¿no? entonces lo primero que te queremos preguntar Juan Carlos es ¿cómo es la visión desde la rebelión indígena que estudias ¿cómo es la visión del periodo 1836-38? claro es una visión que se vive de manera peculiar en la medida en que como ustedes saben el cambio de régimen federalista al centralista vamos a decir que hay este intento de las élites mexicanas republicanas por controlar centralizar el poder a nivel regional esto se va a ver muy claramente en dos aspectos por un lado la intervención de la autoridad civil en los asuntos que conciernen a el uso disfrute de los recursos indígenas propiamente hablando hay una alianza entre autoridades militares civiles y eclesiásticas por vamos a decir seguir continuando con el sistema de extracción de recursos y de explotación del trabajo que se venía desarrollando desde el periodo colonial esto lo han estudiado varios historiadores del periodo que en realidad el cambio de régimen centralista es una versión conservadora no puedo decir que como tal como una facción política clara porque esto ocurrirá diez años después pero aquí ya es un primer acercamiento de esas élites que quieren controlar diferentes regiones en otras palabras esta rebelión estaría obedeciendo a lo que en algún momento se puede considerar como una segunda oleada de colonización interna promovida específicamente por esas élites por un lado por otro lado tenemos que cuando volvemos a añadir la variable vamos a decir regional y nacional o federalista adquiere mucho sentido ¿por qué? porque estas comunidades y algunas personas que pertenecen a estas comunidades participan de procesos sociales y políticos regionales y nacionales por poner un caso que está ampliamente documentado Mariano Larte líder de la rebelión va a pelear en 1829 en contra del brigadier Barradas por el intento de reconquista del territorio mexicano para la corona española igualmente entre 1835 y 1836 Mariano Larte junto con otros van a pelear a Texas desde luego que ahí hay vínculos que desafortunadamente la documentación no nos permite establecer vamos a decir puntualmente con qué políticos de la época hubo contacto pero los hubo hay documentación en el archivo militar que nos muestra que Mariano Larte conocía en ese entonces ya expresidente Guadalupe Victoria porque peleó o tuvo contactos desde el periodo insurgente hay documentación donde Antonio López de Santa Ana le ofrece le da un despacho de capitán dentro del ejército entonces Mariano Larte va a estar solo por hablar del caso del personaje del cual hay más información sería una maravilla encontrar más documentación o investigar un poco más acerca de otros líderes pero también la propia investigación histórica tiene sus límites si no nunca termina uno y nunca tendríamos un producto como este pero bueno regresando al caso es efectivamente que un error que comete con frecuencia la historiografía es pensar que las comunidades indígenas y campesinas están ahí aisladas en sus comunidades en sus pueblos que no salen eso realmente es un error tenemos que pensar desde un ángulo distinto que efectivamente si ellos están participando de procesos más allá de sus pueblos y localidades implica que hay que dar una explicación acerca de ese fenómeno político y social máxime cuando podrá criticarse o señalarse que entre muchas otras cosas los indígenas no pueden escribir o no tienen la capacidad para pensar en términos por lo menos de discurso y de retórica en un programa federalista el análisis que se ofrece en este libro en la parte final del libro que ustedes van a encontrar es como a partir del documento que nos habla acerca de los motivos fíjense bien los motivos que llevan a los indígenas de Popantla a levantarse en contra de la autoridad local por un lado y pocos días después en contra del gobierno central tenemos ahí una vamos a decir complementación de esas motivaciones locales regionales que van a impulsarse a nivel nacional en un programa político que es bastante mencionado como el plan federalista de Popantla si uno revisa el documento político hay peculiaridades que lo distinguen de otros documentos políticos de la época e incluso de los propios federalistas por ejemplo el líder de la rebelión quien firma el plan político es Mariano Olarta y él dice muy claramente en el plan si este plan logra triunfar el dirigente no va a asumir ningún cargo público como presidente interino o en funciones en lo que se reúne un congreso eso es muy interesante porque la mayoría de los planes y programas políticos algunos de ellos incluso los que llegan a triunfar a través de estas rebeliones si se proponen que los líderes asuman cargos importantes como vamos a decir de gobiernos de transición momentánea quizá para que se reorganice el gobierno y la administración se convoque un congreso dependiendo si es una rebelión federalista o más adelante monárquica etcétera entonces esto le va dando peculiaridades muy muy interesantes que hacen insisto en la idea de que esta es una rebelión completamente indígena en el conjunto de demandas que los Tutunacú exponen al gobierno en 1836 se introducen dos o tres motivaciones e inconformidades por ejemplo el comercio de la vainilla es un tema de conflicto muy muy importante que los mismos indígenas están precisamente participando de la producción de vainilla y del comercio porque en los últimos años del dominio colonial hubo levantamientos indígenas una de las motivaciones tiene que ver con el comercio con el comercio local que es tabaco y vainilla básicamente que hacen los alcaldes mayores controlar intentar controlar ese comercio a través de un mecanismo que en la época se le llamaba el repartimiento forzoso de mercancías entonces que es lo que quieren controlar ese comercio en la insurgencia está presente el comercio de la vainilla y en la rebelión de mariano el arte también entonces hay un conjunto de agravios de larga duración o mediana duración en todo caso que hacen precisamente que esta rebelión insisto mucho en la idea tenga este carácter otro elemento más muy interesante y esto tiene que ver con el orden de la cultura como sabrán se conoce a la región de Papantla por el célebre ritual de los voladores declarado patrimonio de la humanidad y resulta que los curas prohíben las celebraciones tradicionales de los indígenas especialmente en semana santa porque a ojos de los curas de aquella época cometían muchos excesos en resumen que es lo que dice la documentación se emborrachaban donde pues en el atrio de la iglesia y añadían que incluso llegaban a tener relaciones sexuales evidentemente que para un cura y un gobierno conservador muy apegado a la iglesia y luego al obispado de Puebla porque esto es algo que hay que decir que en la época esta región de Papantla desde el punto de vista de la administración eclesiástica pertenece al obispado de Puebla entonces los curas informan escandalizados que los tutunacú practican este tipo de ritos paganos y que hay que sancionarlos y emiten órdenes desde el obispado de Puebla para que la autoridad civil intervenga y sancione y prohíba castigue incluso esas celebraciones que es lo que dicen los tutunacú nosotros queremos realizar nuestras celebraciones como lo hemos venido haciendo desde siempre esa es una demanda muy importante desde luego que en este en esta analogía en este análisis que hago entre las motivaciones de la rebelión que se publican el 9 de diciembre de 1836 y el plan de Papantla que se publica el 20 de diciembre del 36 se dan cuenta son 11 días esta particularidad desaparece del plan político porque están pensando en otra escala si si